Hola, mi nombre es Yanet Alcántara Gudiño, soy alumna de la Universidad Pedagógica Nacional subsede de Gilotepec, cursando el quinto semestre Grupo 2. Hoy tengo el honor de presentarles el capítulo 1, Ciencia e Investigación Científica, del libro La aventura del pensamiento crítico, herramientas para elaborar tesis e investigaciones socioeducativas, de Oscar Zapata. El primer subtema de este capítulo es el paradigma clásico de la ciencia occidental. Como sabemos, hoy en día el mundo ha cambiado, gracias a las nuevas tecnologías y a los descubrimientos de la ciencia. ¿Qué es ciencia? Ciencia es conocer la naturaleza de las cosas, predecir y aceptar y para qué sirven. Ahora hablaremos de Francis Bacon. Francis Bacon fue el primer filósofo en usar el término ciencia experimental. Él decía y consideraba que esta era fundamental la observación de la naturaleza, para comprender las leyes que ésta la gobiernan. Tecnología es un instrumento que sirve para mejorar la vida de los seres humanos. Ahora seguimos con el Círculo de Viena. Este es un grupo de científicos y filósofos animados por un mismo objetivo. Su representante es Ernst Moritz Schlicht. Moritz Schlicht fue el fundador del Círculo de Viena. Este tenía como objetivo establecer una filosofía científica empírica lógica. Ahora seguimos con la visión positivista, el método científico 1. Como todos sabemos, el positivismo está representado por Augusto Kohn. Esta es una corriente filosófica. Tiene la idea dominante de esta corriente que consiste en caracterizar al conocimiento científico como una verdad irrefutable, es decir, que no podemos dudar de ésta. Y plantearlo sólo como análisis del lenguaje. También nos dicen que el investigador debe partir desde la observación de los hechos o fenómenos de la realidad, recopilar enunciados, observaciones verdaderas, etc. Mediante el método científico o experimentar, por medio de este proceso de inferencia y generalización, logramos establecer leyes científicas que estructuran y relacionan entre sí en una referencia de un campo disciplinado. Hablar sobre el método hipotético y colectivo que considera la investigación científica que la cual inicia a partir de una teoría del pasesimismo popperiano. Karl Popper es un representante central del racionalismo crítico. El pensamiento de éste es de gran preocupación, ya que trata sobre contenidos iniciales. Criticó de manera constante la inducción como método cognitivo. Trata de eliminar los problemas. Karl Popper quería recuperar el método científico por medio del falsacionismo. Karl Popper nos decía que una ley científica no puede ser verificada, pero sí puede ser falsa. Ya que desde el punto de vista de la lógica de los enunciados que ésta contiene. En este capítulo nos menciona las condiciones que debe tener una hipótesis o una teoría. La primera es analizar si tiene coherencia lógica. La segunda, aclarar si se trata de un enunciado o una teoría que pretende plantear cosas sobre la realidad. La tercera, constatar las previsiones de la ley o la teoría. O sea, enunciados generales de los que se deducen en enunciados singulares. Por todo esto, el falsacionismo le da una definición a la ciencia y la define como el conjunto de hipótesis propuestas a modo de ensayo con el propósito de describir o explicar de manera precisa el comportamiento de algún aspecto. El valor del falsacionismo es en desarrollar nuevos conocimientos y mejorar los que ya existen. Ahora seguimos en el capítulo críticas al falsacionismo. Chalmers fue un filósofo que criticó a Popper sobre sus enunciados ya que decía que las limitaciones del falsacionismo están dadas porque en la práctica siempre es posible poner en duda un enunciado al observarlo. Chalmers, en su trabajo, la dialéctica negativa criticó a Popper en los siguientes planteamientos. Es que los métodos no dependen del ideal metodológico, sino del objeto de estudio. Otra, que los objetos de investigación en las ciencias sociales son creados por los sujetos, mientras que en las ciencias de la naturaleza los objetos son propios de la naturaleza. Los objetos de estudio de las ciencias sociales no pueden ser formalizados por medio de sistemas o matemáticos ni son uniformes ni sencillos. La sociedad es contradictoria, al mismo tiempo que racional e irracional. Los conceptos del sistema hipotético-deductivo de verdad y falsedad y el principio de contradicción no son aplicables a la sociedad porque no resultan aplicables a las ideologías. Por ello, si una ideología existe, es real y verdadera. Surgirá de una necesidad social, aunque sus contenidos cuenten con una falsa conciencia o puedan ser verdaderos. Ya que vimos las críticas que Chalmers le hace a Popper, seguiremos con Lakatos y las teorías científicas como preguntas de investigación. Y Mare Lakatos nació en Hungría en 1922. Lakatos es un discípulo de Popper, pero él rechaza su postura del falsucionismo. Lakatos, igual que Popper, nos dicen que los enunciados observacionales no pueden llegar a verificarse con la observación. Lakatos nos dice que la teoría es una estructura compuesta por un conjunto de hipótesis generales, una serie de hipótesis auxiliares, supuestos subyacentes, enunciados observacionales, todos ellos con el deber de proteger el núcleo de las falsaciones posibles. Lakatos distinguió tres formas de falsacionismo y los denominó Popper 0, Popper 1 y Popper 2. La primera es el falsacionismo dogmático, donde nos afirma que debe existir una base empírica sólida e irrefutable para la constratación. La segunda es el falsacionismo metodológico ingenuo, que se encuentra desarrollada en la lógica de la investigación científica que supera graves defectos del anterior y que parte de una postura parcialmente convencionalista. La última se llama Popper arriba al falsacionismo justificado, que según este autor dice que representa su propia posición. Lakatos se apoyó de la historia y de la física. Lakatos asumió que la característica de la física es la ciencia, y las disciplinas o campos de estudio que no la asuman son racionalmente inferiores. Ahora seguimos con el subtema Kuhn y el cambio revolucionario de las teorías científicas. Thomas Samuel Kuhn nació en Cincinnati el 18 de julio de 1922. Kuhn nos da un esquema sobre cómo avanza la ciencia y lo resume presiencia, ciencia, normal, crisis, revolución, ciencia revolucionaria, nueva ciencia, normal, nueva, crisis y así seguirá el proceso. Presiencia es cuando este comienza cuando tratamos de resolver determinado problema y la ciencia normal son las actividades que nos llevan a resolver este problema. Como sabemos Kuhn es el primero en utilizar la palabra paradigma, lo cual se entiende como modelo o patrón o idea aceptada que puede ser cambiada o modificada. Con Fajeret o la crítica del método. Paul Kuhn Fajeret nació en Viena, Austria, en 1924. Fajeret es una figura central del relativismo epistemológico. Este radica en profundizar el análisis histórico de la ciencia. Se concretó en el método experimental o científico. Este tenía como objetivo en demostrar que algunas reglas tan sencillas, ya sean científicas o filosóficas, eran violadas por los mismos científicos. Él nos mencionó en la frase que todo vale. Él aquí nos dice que cualquier método es válido, si es científico o no, puesto que al paso del tiempo el no científico puede llegar a ser científico. La explicación que da Fajeret de que cualquier método es válido es que la mayoría de descubrimientos novedosos se han realizado con métodos novedosos que posteriormente demuestran su condición de ser científico. Seguimos con Tormill con los procesos evolutivos del conocimiento. Tormill nació en Londres en 1922. Él buscaba el criterio de racionalidad imparcial, donde generó dos posturas. La primera era la racionalista y la otra la empirista y positivista. Fajeret plantea que en cualquier circunstancia existe siempre una gran cantidad de personas creativas, curiosas e inquietas que hacen una serie de innovaciones o variantes conceptuales que normalmente entran en competencia con otras. Este actor distingue tres tipos de conceptos. El primero es el lenguaje, el otro es las técnicas de representación y los procedimientos de aplicación. Los dos primeros elementos consisten en comprender los aspectos simbólicos de la explicación científica y el tercero integra el reconocimiento de situaciones en que es apropiada la aplicación de estas actividades simbólicas. Tormill afirma que una ciencia experimental es un conjunto organizado de instituciones y profesionales ocupados en mejorar los procedimientos y técnicas que ya se tenían desde un principio, por lo que es necesario contemplar la ciencia con una mirada holística. Veremos la corriente epistemológica francesa con Baston-Barchelat. Este actor nació el 27 de junio de 1884 en Barçouraoué, un pueblito de la campiña francesa. Barçelat nos dice que la ciencia no emerge de la experiencia, ya que una experiencia como él dice, una experiencia científica, es aquella que contradice a la experiencia común. Seguimos con sus obstáculos epistemológicos de Baston-Barchelat. El primero es las experiencias básicas que es presentada mediante las imágenes. Es cuando se adquieren conocimientos sin ser verificados y no reciben ninguna crítica. El segundo es el conocimiento general, donde el ser humano tiende a generalizar los conceptos y los aplica en situaciones generales, y los aplica en situaciones que salen de su ámbito. Otro obstáculo es el obstáculo verbal. Son los vocablos empleados cotidianamente y que no es necesario explicar. El cuarto obstáculo es el conocimiento unitario. Es cuando un aprendizaje se da en un todo. El quinto es el obstáculo sustancial. Consiste en admitir la existencia de seres u objetos independientemente del pensamiento. La explicación de este se da a partir de lo desconocido de una sustancia que afecta a la realidad. El último obstáculo es el animista. Es cuando se da un significado al objeto de investigación de acuerdo a la valoración que tenga para la vida. Ya que vimos los famosos obstáculos del conocimiento de Bachelard, seguimos con Edgar Morin y el pensamiento complejo. Él nació en París en 1921. El segundo nos da tres tipos de casualidad. La primera, casualidad lineal, que es la que produce los efectos del objeto investigado. El segundo, la casualidad circular retroactiva. Es producir ciertos objetos para una comunidad. El tercero, la casualidad recursiva. Es el desarrollo del proceso. En el desarrollo del proceso aparece la recursividad, mientras que los productos y efectos son necesarios para el proceso que los genera. Con el paradigma de la complejidad. Lo cual yo lo entiendo como la existencia de una variedad de conductas posibles a un frente de la misma entrada o impacto externo de los individuos. Y esto se manifiesta por la coexistencia del orden y el desorden en el plano manifiesto y en el plano latente. Para concluir con Edgar Morin, él nos propone tres puntos para una investigación. El primero es que los caracteres institucionales de la ciencia no ahoguen, sino que permitan desarrollar sus características, aberturas y creativas del pensamiento. Otra, que los científicos se capaciten para autoinvestigarse y que la ciencia esté apta para autoestudiarse. El tercero, que se ayude o estimule a los procesos que permitan que la revolución científica en curso realice la transformación de las estructuras del pensamiento. Ahora seguimos con Pierre Bourdieu y la investigación cultural. Pierre Bourdieu es un pensador y científico contemporáneo. Nació el 1 de agosto de 1930 en Dengue, Francia. Falleció en el 2000. Este autor es reconocido por sus planteamientos teóricos y sus investigaciones empíricas. Se orientó en una construcción científica que supera el metodologismo y el teoricismo mediante un pensamiento relacional que permite al científico social integrar los planteamientos epistémicos, teóricos y el autoanálisis en su trabajo práctico de la investigación. En su teoría es apoyada por dos conceptos, el campus y el habitus. El primer concepto de Bourdieu, que es el campo, se fundamenta en el presupuesto teórico y punto inicial de todas sus investigaciones sociales. Es la instancia mediadora entre lo individual y lo social, entre la estructura y la superestructura. Dichos campos están construidos por dos elementos. Por un lado, la existencia de un capital común, capital económico y capital simbólico. El segundo concepto de Barchalat es el habitus, que este configura esquemas básicos de percepción, pensamiento y acción en la conducta de los sujetos, es decir, es la resistencia al cambio que los sujetos presenten. Para Bourdieu, lo social existe en una doble forma, en la objetividad y en la subjetividad. La objetivista es cuando el investigador construye la estructura de las relaciones que son independientes de la conciencia y de la voluntad de los que... Y la subjetivista es cuando intentamos comprender o captar representaciones, percepciones y vivencias de los protagonistas de la práctica. Para terminar con este video, terminaré con una frase de Gastón Barchalat, donde nos menciona El conocer debe evolucionar junto con lo conocido. Esto equivale a afirmar que es inútil buscar una lógica anterior y exterior a la historia de la ciencia que estamos haciendo. Gracias. 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 Gracias.